¡Suscríbete al canal! Efectivamente, genial de Jurassic World. Muchas gracias a la gente de Universal y Cinepolis porque nos cuidaron mucho y nos consintieron mucho ese día. ¡Los amamos! ¡Síganos invitando! ¡Sí! ¡Sigan trayendo eventos así! ¡Sí, sí, sí! Y bueno, tenemos que hacer la mención de que Axel no nos pudo acompañar porque ahorita está combatiendo en otro universo. Efectivamente, está peleando contra un dinosaurio mutante de otra tierra. Llevó a América a Chávez en otro universo. De tenerlo en América. Así es. Axel, donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo y un beso. Esperemos que no sea en el cielo y que sea en otro universo. Así es. Aquí te esperamos cuando regreses. Pero bueno, ahora sí podemos hablar de la película Jurassic World 3, Jurassic World Dominion. ¿Qué pedo con esa película? Mira, si era una película que esperaba mucho. Yo soy muy fan de la franquicia, de la trilogía original. Me gustan mucho las tres. Después podemos hacer como un top y hablar de ellas. Claro. Y de esta nueva, como no fue un reboot, sino es una continuación, como una trilogía secuela de la original. La primera me gustó bastante. O sea, porque era regresar como a la nostalgia. Era como explicar la tecnología a un nuevo parque. O sea, como en nuestra época. Y era muy cool. Que siguen sin aprender que no tienen que hacer parques con dinosaurios. Porque siempre sale mal. La segunda con Bayona en la silla del director. A mí me gustó. No está tan mala como mucha gente dice. Es la peor. Sí, es la peorcita. Y ahorita llega esta tercera. Sí me emocionaba mucho porque regresa el elenco de la trilogía original. Junto con el elenco de la nueva trilogía. Que es lo que están aplicando como todas las nuevas franquicias. Como juntar a las generaciones. Y que todos converjan al final en una misma película. Es un poco como el pasar la batuta. Como ese estilo cazafantasmas. Podríamos decirlo. Ah, no fue un poquito como ese estilo. Sí, es como cazafantasmas. Como Star Wars. Ahorita Jurassic Park. Seguramente van a hacerlo en algún momento con animales fantásticos. Seguramente. Sí. Con alguna versión joven de los personajes. Porque es una prequel ahí. Sí, sí, sí. Y seguramente algo así veremos como B-1 al final. Sí, probablemente. Que todavía no termina, por cierto. Luego viene el podcast de B-1. Eso es cierto. Y tengo que apurarme a verlas. Pero de la película. Yo solamente quisiera empezar con algo que no me gustó. Porque es muy poco. La verdad voy a hablar maravillas de la película. Pero solamente hay dos cosas que no me gustaron. Una, como que todos los momentos de suerte que tienen. Es que es toda la película. Exactamente. Esa es la parte. La franquicia. Pero es así como de el carro cae. Casi como destino final. Era el carro cae donde tiene que caer. Porque ese carro le pega la rama. La rama sale. Y casualmente cae donde deberían caer. O sea, es lo único que a mí. Es como de casualidad. Exactamente eso. Y lo segundo. En la cuestión de la historia. No sé cómo. El cineasta nos lo puede decir. La neta. Empezamos con los spoilers. Spoiler alert. Sí. Si les quitas las mangostas. No hay película. Eso es todo. O sea, si tú quitas los insectos de la película. Vale ochóstomo. Podríamos tener una película completamente distinta. Bueno y algo malo. O sea, porque cuando plantean el tema de las langostas. Es como de. Oye. Qué interesante. O sea. Si es como de. Están extendiendo como. Es. 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 Este tema como de la genética. Y la evolución. Experimentar con esto. Que al final de cuentas. Es como empieza la franquicia. O sea, Jurassic Park. Así empieza por esa parte evolutiva de experimentar. Claro. Y es como de. Claro. El siguiente paso. O sea, pues pueden ser los otros animales. Los insectos. Están como muy ligados también a esto. De hecho fue lo que a mí. En los primeros. Que habrán sido como. Diez minutos. Aproximadamente. O sea. Me emocioné porque dije. No, me van a regresar a. A lo que era como el mundo. Porque ahora sí es Dominion. Va a regresar al mundo jurásico, ¿no? Y yo en los trailers. Me imaginé. En donde sale. Ay, se me fue el nombre Claire. Que está entrando en el agua. O que sale. Dije, güey. Van a crear todo. Literal. Plantas jurásicas. Y va a ser como un entorno. Y. Vale. Echaz tomó. Y nada más me emocionaron con un puto insecto. Es que como que. La trama de la película. Como te la dejaron en la segunda. En lo que vimos en los trailers. Sí pintaba para eso. Efectivamente. Porque realmente. Es algo que a mí tampoco me gustó. Que quizás yo me emocioné de más. Al pensar. Se viene como realmente. Un mundo jurásico. Y si vemos como. Esos pequeños detalles. De que. Ah, está en el parque. Y de repente pasa un. No me acuerdo cómo se llaman estos dinosaurios. Pero es chiquitos. Junto a los patitos. Y de repente. Pues ves que están en el mar. Y ahí sale un. ¿Cómo se llama este? El mosasaurio. Ah, ok. Está cabrón. Pero es como. Esas escenas. Y ya. Sí, sí, sí. Fue muy poco. Eso es lo único. Digo, son las únicas dos cosas que a mí no me gustaron. Que yo sí esperaba como todo. Yo tengo contra que no me gustaron. Un mundo jurásico. Todo. Y de ahí en fuera. Maravillas que ahorita las platicamos. Ajá. Podemos terminar con lo que no nos gustó. Porque a mí también. Creo que me gustó más de lo que no me gustó. Pero fue como esta onda de los güeyes que estaban haciendo lo de las semillas o de los cultivos. Como, ok. Sí entiendo que el capitalismo y las grandes empresas son los villanos en esta clase de películas. Pero como que esta en particular no te lo plantearon desde un inicio. Siento que si estos güeyes, o sea, esta compañía hubiera sido como la mala desde la primera película de Jurassic World. Hubiera tenido como más sentido de, ah, no mames, ahorita ya van a derrotarlos. Y aquí como que salió de la nada de, ah, sí, queremos destruir cultivos para ser los más chingones del mundo. Claro. Como de, ah, ajá. Es que justo. La esposa de la trama creo que no es la mejor. Eso es. Es que justo tenían como más opciones de dónde explorar, a dónde irse. Porque la segunda acaba con que, ok, los dinosaurios, o sea, conectan muy bien la 1 con la 2, la 2 con la 3 y el resto ya no conectan nada. O sea, sí es como que olvidaron las dos anteriores. Es como que es una nueva trama y al carajo lo demás. Sí, es que además eso de también valió madres si la chica era clon o no era clon. O al final no era clon, al final sí era clon. Como que cada película tiene su propia trama y no las conectaron. Por eso de la segunda a la tercera te habían dejado algo abierto, algo muy interesante. Que era como de, ok, los dinosaurios ya salieron como de su jaula. Ahora van a explorar el mundo, o sea, todo lo que les queda. Y es como de, está bien interesante para ver cómo se adaptaba ahora la sociedad a los dinosaurios. O sea, como a esta nueva era jurásica. Exacto. Esa nueva fauna. Es más, de lo que está diciendo, creo que me emocioné un poquito más con el tráiler que salió. Bueno, no, no, el corto, fue un corto, ¿no? Ah, me acuerdo. Me acuerdo que salió un corto donde estaban, exactamente, un encampamento y salen los dinosaurios. Y era eso, ¿no? Como la vida cotidiana con dinosaurios. Exacto. Como de, puedes salir y te lo vas a topar, ¿no? Y como te puede tocar uno bueno, como te puede tocar mal. Cómo la gente reacciona ante eso. Y otra cosa que estaba bien padre, que también lo que platicábamos, que no lo exploraron o no lo explotaron como pudieron. Exacto. Fue todo el tema de los cazadores. Ah, sí. Porque es que te plantean cosas bien interesantes, o sea, dos cosas bien interesantes. Que es todo el tema de las langostas, como esa parte evolutiva, experimentos, y los cazadores. Que es como de, ok, tienen como la parte evolutiva para darle un gancho, si es que quieren continuar una nueva trilogía. Y los cazadores para esta película. Porque si hubieran ido por esta parte de que, ok, la gente, pues los dinosaurios ya son de todo el mundo. Todo el mundo quiere tener un dinosaurio. Vamos a cazarlos. Y a lo mejor esas organizaciones, ¿sabes qué? Los dinosaurios tienen que estar en esta isla. Tenemos que cautivarlos porque no pertenecen a esta era. No podemos vivir con ellos. O sea, porque no es natural. Exacto. Incluso el mercado negro que se jaló, ¿no? Sí, es que esto es muy bueno. O sea, hubo oportunidades, esa es la palabra. Hubo oportunidades para que más grande de lo que ya fue. Porque quiero aclarar eso. El hecho de que no nos gustaran estas partes no significa que sea una mala película. Al menos para mí. Pero pudo haber como... Potenciado. Exactamente, esa es la palabra. Pudo haber potenciado más la franquicia, el final de la franquicia, la película. Y, wow, o sea, no sé. Siento que tal vez, como siempre nos ha pasado en otros potas, la imaginamos de más, le pensamos de más y chale. No, o sea, es que es por lo que nos plantean antes. O sea, no es como que nosotros nos saquemos de la manga como la historia que queremos ver. Sino es por lo que venimos viendo. O sea, no es que nos lo inventemos nosotros. O sea, es como... Sí, eso es cierto. Podrían irse por acá porque es lo que nos vienen planteando. Y de repente te la cambian. Es como de, no, lo que esperaba, pero pues a ver, ¿qué tal? Sí, realmente fueron poquitas cosas. O sea, esos detalles, por ejemplo, los cazadores, yo dije, wow. Está chido. O sea, porque después de eso se vino precisamente lo del mercado negro. Y toda esa secuencia de persecución en... No me acuerdo exactamente en qué país es. Pero ahí... Creo que es como Marruecos. Ajá, era algo como África. Algo por ahí. Sí, sí, sí. Fue como de, no manches. O sea, es que neta, eso sí pasa en la vida real con leones y cocodrilos y animales en peligro de extinción. Claro. Y dije, wow, está súper padre. Porque también están las peleas clandestinas como si fueran perros de pelea o gallos. Es como, no mames. O sea, tienen algo muy bueno que no sé, seguramente sirva para hacer. Podrían hacerlo para una serie. O sea, algo de eso lo pueden rescatar. Con nuevos personajes, obviamente. O sea, no... Pero podría ser solo el mundo, ¿no? O sea, como tal que sea el protagonista, que sea el mundo, no el personaje. Ajá, o sea, que inclusive pueden ser como antologías. Literalmente cada capítulo es una historia diferente. No sé, alguien atrapado en un campamento como el de... El trailercito. Como, ay, perdón, el corto. Eso estaría súper padre. O algo que esté centrado más en el océano o en los cielos. Eso te iba a decir, que lo manejaron como por hábitat. Eso sería muy bien. O sea, la ciudad, la pesca. O sea, ¿qué pasaría si de repente un pterodáctilo llegara a Nueva York? O sea, ese desmadre estaría muy padre. O sea, sin ser un Godzilla, sin ser algo, un monstruo. No, o sea, plaga de dinosaurios. Como zombies, pero con dinosaurios. Es que justo esto es lo que pueden haber explorado. O sea, porque ahorita lo que dice, o sea, si de repente nos lo han planteado como en películas, documentales, ¿qué pasaría si la humanidad desaparece? Pues la naturaleza recupera lo que es suyo. Y ahí encuentra su camino. Exacto. Entonces, aquí son dinosaurios animales de otra época que no han recuperado su camino. Y ahorita son los nuevos depredadores de nuestra generación. Si es que existieran, pues tendrían que... Habría una lucha ahí entre humanos y dinosaurios. O sea, para ver quién es la raza o los animales que dictan quiénes son los líderes de la cadena alimenticia. Sí. No, porque... Y yo voy a continuar con eso. Una escena que me gustó mucho al final de la 2 fue cuando está el león rugiendo con el tiranosaurio. Y es como de, güey, o sea, es que así el rey de la selva con el rey del saurio. Es que creo que esas escenas son las que al final nos dieron como todo el panorama. Porque fue ver al tiranosaurio, ver al mosasaurio en la ola. O sea, ver a él. Es impresionante. Y que al final cierran también con esas escenas de dinosaurios en el mundo. Pero al final esas escenas debieron haber estado plasmadas en la película. No al cerrar. O sea, era más bien... Es que es lo que queríamos ver. O sea, como la continuación de esa película. Sí, creo que una de las escenas que yo esperaba... Bueno, que es lo que yo quería ver que solamente pasó al inicio. Cuando están construyendo la nieve y sale un brachiosaurio, creo. Y ya todo el mundo ya está tan acostumbrado que ya saben que prenden la bengala. Tocan la claxon del autobús o del camión. O sea, esa convivencia era la que yo esperaba como más en todo el mundo. Entonces, al final no se pudo. Pero yo creo que tampoco es malo. O sea, simplemente fue lo que nosotros esperábamos. A fin de cuentas, lo podemos decir, disfrutamos mucho de la película. Porque tienen un montón de referencias. Que ojo, que tenga referencias no es sinónimo de que sea buena película. Pero sí te remite como a esta trilogía original, a los personajes. Y creo que sí está bien implementada la nostalgia en esta película. O sea, no fue como de, nada más vamos a ponerlo por vender. Bueno, un poco así. Sí, pero siguen aposando a la nostalgia. O sea, porque es otra vez traer a la nueva generación. Que las generaciones viejas sientan como incluidas también. Ya, ya, ya. Yo, el último comentario malo. El último, el último. ¿Qué pedo con todos los... No, 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 ¿qué pedo con todos los golpes de nostalgia que nos dieron? Y no nos dieron la escena clásica de cualquiera con la música de Jurassic World. O sea, nunca nos dieron esa escena de... Y así que se vieron. Nunca salió. Eso sí, me dolió. Sí, sí. Sí, o sea, que el tema es tan fuerte. El tema musical no es tan anal, ¿no? Sí, nunca le dieron ese espacio, ese respeto. Hablando de esa trilogía nueva, la primera lo tiene muy marcado. Cuando van llegando con el, como el trenecito al parque, suena el tema así a todo lo que era John Williams, suena súper bonito. Y en esta que es para el cierre, como bueno, ya vamos a ver, a comer bien todos en paz. Eh, tampoco eso no. Claro, o sea, es lo único que también, porque hubo grandes escenas, por ejemplo, yo recuerdo la latita, obviamente los actores, hubo muchísimas otras cosas como no se muevan, o sea, cosas así. Ah, está bueno cuando se quita el botón. Ándale, exacto. O sea, hubo momentos increíbles y yo quería solo escuchar eso, que fue un poquito lo que pasó, por ejemplo, con Harry Potter, ¿no? Aparece Hogwarts y sale el tema icónico y fue como, wow, yo me acuerdo que en la serie era como, no mames, algo así, algo así hubiera pasado con Jurassic World, o sea, salía el nuevo dinosaurio, o cuando estaban peleando con el giga, do, de, o, gigantosaurio, no sé, y de repente dicen como, ya hay dos alfas, ¿no? Y como de repente, y ahí la música saliendo, ¿no? Ah, bueno, no sé, eso hubiera estado padre. Que hablando de ese dinosaurio que no sabemos pronunciar. Exacto. Que le estaba partiendo la madre al buen T-Rex, y todo se le ha dado, no, lo mató. Pues ya lo hemos visto antes que muriera, el T-Rex, en la 3. En la 3, es que, ah, es una gran pelea, con el espinosauro. Y le traen al cuello bien. Los dos mueren ahí. Bueno, sí, muero el T-Rex. Sí. 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 Es muy buena. A él me gusta mucho la 3, ¿eh? O sea, nosotros podemos hablar de esa. Es muy buena, es muy buena. Se siente muy, o sea, se siente como el peligro. Sí, exacto. A mí me gustó, la disfruto mucho. Bueno, yo me acuerdo que me gustó mucho porque era de las primeras escenas de... Peleas de dinosaurios. No, 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 pero de dinosaurios aéreos. O sea, era el de... Es la primera donde ya salen aéreos. Es que la diseñaron como una película de terror. Sí. Y se siente bien cañón, o sea, porque... Bueno, ya después hablaremos de esas películas. Sí, sí, sí. Porque ahorita estamos hablando de Jurassic World Dominion. Creo que ya toca entrar a lo bueno, ¿no? Ya hablamos como de lo que no nos gustó, ya tocaría entrar a lo bueno. Bueno, yo quiero tomar otra escena como en específico que es como de... ¿Qué carajo? O sea, ¿por qué le hicieron así? Es muy raro eso. ¿De qué? ¿De qué? Cuando está todo el grupo y están... O sea, ya están afuera con el dinosaurio ese enorme que es como nadie se mueva. Si no nos movemos, no nos ve. Y todos corren y no los ve el dinosaurio. Es como de... Ya no entendí. No, pero además eso también... Yo creí que era solamente eso con el... Con el T-Rex, ¿no? Con el T-Rex, porque por ejemplo, hablando de la 3, justamente, cuando sale el espinosaurio hay un esceno, todos se quedan quietos y la primera reacción de Alan Grant, en este caso, es como... Corre. Sí, corre. Es que no, esta no funciona. Sí, también es como de... Además, hubiera funcionado muy cool con el T-Rex. Y es lo que yo decía ese día. O sea, si están todos parados y están cayendo langostos, porque ya habrán empezado la película, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento? Si hubiera caído algo en su cola o cerca de él, que le hiciera voltear el dinosaurio y luego ellos corren, ok, tiene sentido, pero está el dinosaurio viendo a todo el grupo y todos, nadie se mueva, y corren, es como de, ¿qué carajo está pasando acá? Además, parece dragón, ¿no? Pero corren. La vida la... La parte del dulcico y dice, no, 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 es un dragón. O sea, corren y no para esconderse, o sea, corren para quedarse quietos en otro lugar, que eso es lo que no tiene nada de sentido. Sí, no, 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 ahí sí se... Sí. Nada más se... Ah, tío, ¿qué son las cositas que de repente, digo, como de... La lógica realmente no aplica. O sea, cuando está Owen en la motocicleta y lo van persiguiendo en los velocirrapers... No, no son velocirrapers, no acuerdo qué son. Ah, los dinosaurios son más rápidos. Se ve muy cool y todo, pero... Está muy cool, o sea, es la mejor escena de toda la película. Pero ya al final, cuando se está subiendo al avión y tira la motocicleta, ya solo faltaba que el dinosaurio la agarrara y como... Esa es la escena. Yo también sé. Pero ya vamos a hablar de todo lo que nos ha gustado, hablarlo. Esa escena es muy buena. Esa escena es muy buena, sí. No, pues retomando, hablando de esa escena, o bueno, ese bloque de película, yo rescato ahí el mercado de dinosaurios, güey. Es que está muy paja, güey. O sea, las escenas, la cultura que nos manejan como de... El hombre sigue siendo el hombre, lo que pase, lo que pase. O sea, y sigue traficando con y sigue haciendo las cosas y están como los que quieren mantenerlo y los que están haciendo las cosas malas. Pero esa escena donde neta vemos, ahora sí, ¿no? Esa, ¿qué será? Como ese embonar entre el mundo actual y lo que son los dinosaurios. Guau, güey, guau, no manches, las pelas clandestinas, los güeyes traficando, la policía o los, ¿eran? El negrito este que es este... Ah, no me acuerdo. Como ya, que ya ha infiltrado, sí. Güey, eso está muy padre. Muy, muy, muy. A mí me gustó mucho todos los dinosaurios, todas las especies que aparecen. Digo, ya sabrán que los dinosaurios de Jurassic Park, o sea, no tienen nada que ver, o no mucho, con los dinosaurios que realmente existieron. Digo, según lo que dice la ciencia. Porque ven que dicen que tienen como muchas plumas y todo. Ah, perfecto. Ya casi vemos que hay un dinosaurio con plumas, que realmente es como un pájaro enorme. Salen velociraptors ya igual diferentes, no como Blue, que es como pura escama. Se ven como de otra especie, pero igual, o sea, de la misma raza. Y es como de, guau, o sea, está muy padre. O sea, sí, intentaron como ser un poquito más cercanos a lo que hubiera sido los dinosaurios. Claro. Y se ven bien padres, realmente. El que sale con sus deditos. Garras de Wolverine. El Wolverine Jurassic Park. Ajá, o sea, que es un dinosaurio con plumas. O sea, a mí me gustó mucho eso. Yo cuando vi todo eso, el diseño de los nuevos raptors también está súper cool. Que también hicieron una buena combinación, según yo, entre CGI y animatronics. Sí, no. Porque volvieron a retomarlo eso, que en la 3 fue ya puro CGI, en la primer saga. Ajá, y sí, es como de, ok, todavía algunos dices, están chidos, pero o sea, hay otros que es, nah, men. Y aquí se los tuvieron campechanear muy bien. Sí, no, y se ve muy bien. Creo que la única escena que se ve chafa el dinosaurio es cuando están cayendo bala. O sea, justamente cuando está cayendo. Bueno, es que se ve genial. O sea, en general se ve la escena, no el dinosaurio. Sí. Pero sí, bastante bien. Ah, pero está, o sea, en cuestión de efectos está, está padre. O sea, realmente se ve muy bien. Sí, y luego, por ejemplo, a mí me encantó el regreso, obviamente, del elenco original. O sea, el hecho. O sea, yo, obviamente, yo, bueno, es que no sé, tengo como una pelea entre Alan e Ian. ¿Y Malcom? Bueno, y Malcom en este caso. Y Ian Malcom. Este, no sé cuál de los dos me gusta más, pero sí, ahorita me estoy inclinando un poco más por el Doctor Malcom porque además sale en la segunda y es como esa parte de se los dije, o sea, se los dije, yo estaba ahí diciendo esto, ¿no? Y no creo quién nos estaba diciendo cuando salimos que decía, es que este güey es un castre, todas las películas se dedican a castrar. Y yo, pues es que sí, así es el personaje. Sí, 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 o sea, el personaje así, yo les decía que sentía que en esta en particular se pasó un poquito. O sea, a diferencia. Ya es muy chistosito. Ajá, güey. A mí sí me gustó, güey. Quizás porque ahorita ya han perdido la parte sexy. El sex appeal. El sex appeal. El sex appeal. El sex appeal. Esos chistes, los chistes de la peluda son buenísimos también. Es que, ajá, mira, yo tengo un conflicto un poco. ¿Con Jeff? No, no, amo a Jeff Goldblum. O sea, amo como el elenco original. Con la ordena, Jeff Goldblum y se olvida el nombre de la pelu. Sam Mill. Sam Mill. O sea, ellos tres y como en su dinámica, o sea, en cómo se llevan los tres como actores y cómo están los personajes, están súper cool. Funcionan bien, cabrón. La química está perfecta. El nuevo elenco también tiene buena química Bryce Dallas con Star-Lord. Chris Pratt. Chris Pratt también tienen muy buena química, o sea, como que pegan muy bien. Pero siento que combinados ya no. O sea, los dos. Es que a mí lo único que no me gustó, llamémoslo así, es, no sé cómo decirlo, era como el hecho de la vista paleontóloga de los doctores, que es como la parte chida, a la vista un poco no científica, más cinéfila de ellos. Era como de la actitud de nosotros conocemos a los dinosaurios en cuestión de doctorado y nosotros los conocemos porque trabajamos con ellos. Por ejemplo, la escena que más para mí es como que rompe esa parte, es cuando tiene el dinosaurio cargando y le dice como, ¿tienes un dinosaurio? Así como de, y el otro, sí, sí, ¿por qué no? O sea, aquí está. O sea, es esa parte donde, al menos yo lo sentí. Sí, yo sentí que estaba un poco incómoda la relación entre ambos grupos. Forzado. No había química. Ajá, o sea, porque realmente como que sí hablaban entre ellos, pero no sé, como que no te la creías, parecían los actores conociéndose por primera vez. Y probablemente así fue, a excepción de Jeff Goldblum, que sí apareció en la segunda. La verdad, de Sam Neill, de Sam Neill, de Sam Neill, probablemente, pues era la primera vez que se conocen, güey. O sea, se sentía como eso, de, ah, no nos caes mal, pero no nos iríamos por unas cervezas todavía. Pero también, bueno, perdón, disculpame. Este, en, bueno, en películas, hablando en cuestiones de películas, ¿han actuado en otras películas juntos? O esta es la primera. Mmm, creo que es la primera. Ay, no lo sé, no creo que no. Sí, no, creo que todavía falta. Sí, no, todavía falta. No, todavía falta para que, para que esté. Interrupciones del mundo real. No, pues yo no recuerdo que hayan colaborado en películas con anterioridad. Como dices, puede ser justamente la primera vez que se hayan topado juntos. Y a lo mejor también por los personajes, ¿no? O sea, como son los sustitutos, o sea, como que, no sé, o sea, justo no se sienten tan orgánico. O sea, no. Es que sabes también lo que pasa. Porque ni siquiera es como de, ay, Dr. Grant, o sea, el gran Dr. Grant que escribió muy mal, o sea, o sea, mi respeto es por aquí. Es que lo que pasa también, no sé tú cómo veas eso, en la, tomando referencia a la 3, el cómo se conocen a los personajes que eran completamente inexistentes en el mundo de Jurassic Park, solamente Alan Grant, es como de tú, Alan Grant, justamente, vamos a llevarte a la isla, ¿no? Porque tú eres el experto. Exactamente, y ya empieza como la integración y el conocerse conforme van yendo a la selva, van descubriendo y todo. Aquí fue como de la historia de los nuevos, la historia de los antiguos y culmina. Es que, exacto, justo en la 3 está cool porque funciona esa dinámica en el grupo porque todos dependen de todos. O sea, es como de, Alan es el que conoce la isla, el que conoce a los dinosaurios. La otra pareja está buscando al hijo, luego el otro güey que es el amigo del Dr. Alan Grant, entonces, entre todos, si no se juntan y trabajan, se van a morir, que es lo que termina pasando. Sí, y aquí no, y es la parte que molesta, como aquí todo el mundo es chingón, todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene las cosas. Nadie es tan vulnerable. Exacto. Yo si quería ver morir a alguien, hubiera sido un buen cierre, o sea, si de repente se muevan el Dr. Alan, es como... Es que realmente... Bueno, del Dr. Alan yo tengo que decir que esperé un chingo de años para por fin ver ese beso, güey, ese beso. A mí me rompió el corazón en la tres, cuando vuelven a salir, y es como de, ya tiene un hijo, ya se casó, y este vato. Pero ¿sabes qué? El otro día estaba viendo que, por ejemplo, en la primera película, Laura Dern tenía creo que 25 años, o sea, era muy joven. ¿En la primera? Ajá. Y Sam Niel, o sea, le llevaba como 15 años, o sea, y todos queríamos estar juntos y era como de, güey, no sabíamos. Ah, bueno, sí, es que, bueno, yo el ingenio salió... ¿94? ¿94? No, 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 no. No, 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 ya nos tocó verla a chiquitos. No, pues, o sea, sí, la vi y ellos, no sé, la había visto como a los 10 años tal vez. Sí, o sea, por eso era normal y sentía como esa tensión ahí como entre ellos, como ay, queremos verlos juntos, pero pues no sabíamos. Bueno, sí, en esa parte tienes toda la razón. Ajá, y ahorita ya que, ya que, o sea, fue como el mes, o sea, tenían que estar juntos, son palentólogos, que estén juntos los dos. Ay, está bien bonito, ya a mí eso me gustó. Ajá, a mí también me gustó mucho, o sea, fue como de, ay, qué cool, ya después me enteré y eso fue como de, ah, no sabía eso, qué raro. No, datos curiosos de Jurassic Park. Ah, tienes que buscar la edad. Ahorita busquemos la edad, o sea, es un cálculo, es lo que yo vi. O sea, lo del futuro, estará poniéndolas aquí. Exacto. Y en la primera película y ahorita en la nueva, ¿cómo se ven? Sí, sí, sí. No, 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 ahora como ven. Pero ya, ya están grandes. Sí, ya. Sí, sentí como de, ay, ya están viejitos. Es que además, es lo que te voy a decir, están grandes y además le dieron como doble golpe con los golpes de nostalgia, con los golpes de nostalgia, mi redundancia. O sea, con la nostalgia que le metieron a algunas escenas. Por ejemplo, la que, yo me espanté hablando de los que, de muerte, hablando de que alguien muriera, cuando están justamente con el, ya no sé qué madre de toro, no va a ser chingón. Ah, sí. Que ya lo habían logrado, como en la primera, ya habían logrado evadirlo o distraerlo y otra vez este güey de Malcom como, hey, 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 otra vez. Yo, yo espero, ay, yo, güey. Yo ahí pensé, dije, ya, ahí ya, adiós. A ver, yo hice una pregunta, ¿realmente sintieron que en algún punto corría en peligro? O sea, que dijeras tú, ay, güey, me estoy preocupando por estos güeyes, solamente una. Ajá. Y creo que vamos a estar de acuerdo. Cuando este dinosaurio, como pájaro, estaba persiguiendo a Bryce Dallas y que ya se esconde en el agua, ahí fue la única vez que dije, ay, Bryce. Fíjate, yo en la cueva, ¿ah, sí? Cuando ves que están encerrados y ese güey como, bueno, ahí en Malcom me está checando como el código. Ahí, ahí se me castró, güey. Como, güey, concéntrate. No. O sea, pero por ejemplo, ves que estaban ahí como asomados y ahí un jumpscare, güey. Ahí está yo gritar, cabrón. Es que para mí más bien, que fue la parte que me emocioné, fue cuando Dallas específicamente está en el paracaídas, cuando está y empieza a escuchar cosas y empieza, que empieza rápidamente y cae, ahí que ya ves que está en la selva y todo. Ahí sí dije, guau, ahí va a estar, cabrón, porque ahora sí ya está en el mundo jurásico que crearon, ya está como en la parte. Y de ahí en fuera creo que ya no. No, yo no entro, no, cierto. Cuando están en el hielo, que ves que este güey se... No, 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 es que... O sea, está muy cool. Esperaba que ese güey pudiera entrar debajo del agua. No, creo que nadie. Claro, es una sorpresa muy grande, pero no. Ya valieron merda. Y luego Owen se cae, bueno, ahí está bien, güey. Es que lo que decimos, ponemos ejemplo como la tercera, porque es como la que empata con esa trilogía. Sí, hace una jamás. Es tres y tres. En la tercera justo todos corrían peligro y vemos muchas muertes. Claro. Y están muy bien hechas, o sea, están muy cooles. Le acabas de dar un punto muy grande. Siempre hay un dinosaurio como emblema. En la primera pues era el tiranosaurio. En la segunda creo que volvió a ser el tiranosaurio. No me acuerdo bien. Sí, y también el nombre de los de cuello largo, que también estaban muy apegados. Ah, eso es cierto. Creo que tienen nombres científicos. No me acuerdo. Bueno. En la tercera la cambiaron a los raptores, justamente. Pero siempre tienes uno que hace esa labor de estar como de chingaquerito todo el tiempo ahí. Aquí no. Aquí tuvieron como varios dinosaurios con varios problemas, pero siempre era como la solución. Porque, por ejemplo, en la primera era el Indominus Rex. Indominus. Claro. En la segunda, esta era la versión del Indominus con el Velociraptor. La Indoraptor. El Indoraptor. Y ahorita pensé que iba a ser el grandote el que le está ganando al T-Rex. Fue como de, ok, porque ya sabemos que los Velociraptor ya los controla Owen. Sí, ahí sí ya no era, era más como la fraternidad. Ajá. O este, este, yo cuando vi en Italia pensé que iba a ser este dinosaurio como pájaro, que les digo con las guerras enormes, porque se ve muy imponente. O sea, sí se ve que es, ay, güey. Yo también pensé que ese podría darles un poquito más batalla, aunque creo que es herbívoro, si mi cabeza no me falla, ese dinosaurio es herbívoro. No estoy muy seguro. Evidentemente no se llama modo de dinosaurio. Hay que investigar. Pero bueno, a ver si puedes poner aquí, ya que lo hayamos investigado, si es herbívoro o carnívoro. No se va a poder, nos quedamos con esa. No, pero según yo, es herbívoro, ese, ese dinosaurio, entonces no les iba a causar tanto problema. A mí lo que siento que faltó, que nada más nos dieron como una pizquita, fue otra vez los aéreos, los mandaron a volar, solamente salió el Quetzalcóatl y nada más fue como de, ¿qué es eso? Pum, 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 vámonos. Fue como He-Man y recuerdan amigos. Mira, yo, yo, yo agradezco, agradezco y no, o sea, a mí me da mucho miedo todo lo, o sea, yo tengo temas of hobby. Ah, bueno, que sí que no, ya. O sea, entonces, cuando vi el trailer y vi que iba a pasar el Mosasauro, el Mosasauro, dije, a la madre, o sea, eso puede ser una amenaza, digo, porque yo lo siento en carro, o sea, a mí me da mucho miedo y tampoco está tan explorado ahorita, o sea, tampoco es como de, ay, güey, a lo mejor abajo del agua, se estaba congelado, es como de, ve esa sombra enorme que viene, corre, cabrón, o sea, corre, corre, perra. Ah, no pasó eso tampoco. Sí, o sea, es que realmente no se siente el peligro, como por ejemplo, en la primer parte. En la primera de Jurassic World, es como de, no mames, no mames, en cualquier momento puede entrar un dinosaurio y chingárselos como la primera de Jurassic Park, o sea, es que esa esencia de el miedo y más terrorífico, de no sabes cómo reaccionan estas madres, como que le hizo falta acá, porque aunque seas acostumbrado, por ejemplo, estamos acostumbrados a que existen los leones, pero si de repente tenemos un león de aquí de frente, es como, mames, vete con cuidado, aquí como que era como, ah, sí, un velociraptor, eh, como que ya están demasiado acostumbrados, como si van perros callejeros, como, no, güey, o sea, todas si fueran como los pollos largos, entonces, ah, órale, son herbívoros, pero esos que tienen garras y dientes nerviosísimos que en cualquier momento te destazan. Yo siento que el garras es herbívoro, voy a investigar. Pues, percibida por ahí, ¿no? Percibida por ahí. Bueno, pero es que es un dinosaurio como territorial, según yo. No, estoy muy seguro. Ay, callete, pues, yo no sabes. Me gustan los dinosaurios. Que a mí me gustó otro dinosaurio que regresó, de la primera película, es el que lanza veneno. Ah, sí, sí. Ay, guau, yo. Y mata al papá de Peter Parker. Exacto. A Richard Parker. A Richard Parker. Qué bueno que tocaste eso. Ni me acordaba del papá de Peter Parker. Y también el que, ay, lo quiere meter como de, ay, es malo, ay, se revimió, porque es muy bueno como de a huevo. Ay, el doctor Wu. Ay, ese güey. Sí, ese güey. Yo pensé que iba a morir. Yo se los dije antes de entrar. Yo dije, ojalá ya maten a ese cabrón, ya se acabe. Porque aparte fue alguien X en la primera tecnología. Ojo, estaba bonito y fue como, hay que regresarlo de alguna manera. Ay, pues es el malo. Es que ni siquiera, es que esa es la cosa. Bueno, no, sí es bueno. Ay, güey, no, ya. O sea, eso sí. Además era como el, era como, no, no sé siquiera, bueno, era como el malo redimido al, al, la moral o al, no sé. Ajá. Fue medio raro ahí. Le modificaron muchas cosas al guión a la mera hora y esa fue una de ellas. Se nota, se nota. Porque inclusive este personaje de, es que no me acuerdo cómo se llama el actor, la verdad, pero le diremos Richard Parker, lo quisieron hacer como un Steve Jobs malo. Ajá. Sí, tortuga, lentecito, es como, nadie se ve lo que es el malo y todos sabemos que es el malo, amigos. Sí, no. Sí, otro punto malo. Pero nuevamente, es una película que te entretiene. Es el herbívoro, se los dije. ¿Es el herbívoro? Es el herbívoro, es el herbívoro. Ay, Cericinosaurus. Órale. Está muy cool, Aleta. Búsquenlo. Exactamente, repito, Cericinosaurus. Wow. ¿Ahora rápido? No creo poder. ¿Ahora al revés? Ya, valió que quiera. Pero sí, es una película muy disfrutable, es muy palomera. Digo, disfrutamos ver dinosaurios, es diversión, o sea, creo que todos de chiquitos, al menos creo que nosotros, amamos a los dinosaurios, seguimos amando a los dinosaurios, evidentemente, y cada cosa que saquen de Jurassic Park o Jurassic World con dinosaurios, como de esta franquicia, es muy disfrutable. ¿Qué otro? ¿Por qué qué otra película ocupa dinosaurios? O sea, que digas, ay, se ven bien padres y está bien aterrizado. Continuó. ¿De ese impacto? No se me viene ninguna. Yo solo recuerdo la película de King Kong de Peter Jackson y ya. Ándale, pero hasta eso fue como de, eh. Pero está padre, o sea. Sí, o sea, está padre, pero realmente no son como el tema principal. Claro. Así es lo King Kong, ¿no? Sí, ¿no? O sea, algo tan marcado, creo que la única franquicia que lo ha hecho, Jurassic Park. Y lo ha hecho muy bien. Y hay varias, pero malas. Viaje al centro de la altura con Brendan Fraser, un T-Rex que también se ve bien chafa. No, pero nunca recuerdo una de la isla de los dinosaurios, oí, la Jurassic, justamente. Horrible. Exactamente, películas muy malas. Horrible, son asquerosas todas. Sí, pero produjo Sweet Peet seguramente. Sí, no. No, el Velociraptor que es un padre. O es este. Ah, el Velociraptor. El Velocipastor. El Velocipastor, sí. Velocipastor. Velocipastor. Sí, que es muy mala. Reconocéndelas. No, no la ve. Y tiene garantía. Y con eso. No. Ya valió nuestra reputación. Pero sí, o sea, creo que nos podemos ir con eso, ¿no? Realmente es una película que vas a disfrutar. Es un mundo imaginario completamente nuevo, donde pues viven los dinosaurios y los humanos. O sea, no estamos esperando un guión como El Padrino o algo. Y todas las películas tienen este como agujero. Pero yo estoy como de, ah, manches. O sea, en la primera Bryce huye de un T-Rex corriendo en tacones. O sea, creo que todas tienen como ese... Nada más hay otra escena donde... Yo sé que Chris Pat está mamadísimo. Pero la escena donde la Indoraptor agarra al niño y la jala. Y Chris Pat lo agarra y lo vuelve a jalar. Ah, guau, ya ni Superman o el Cap America agarrando. O sea, hay también... Sí, no manches. Chris Pat agarrando contra... Fuercitas contra el Indominus Rex. Sí. Sí, hay cosas que no tienen lógica. Pero nuevamente, esos mundos no existen los dinosaurios actualmente. Tampoco hay que exigirlo de demás. Sí, yo creo que nada más mi comentario para cerrar es una película para la nostalgia. Al menos que nos gusta mucho la saga. Para los que les gustan justamente los dinosaurios y que quieren ver dinosaurios en la pantalla grande. Como dijo David, no hay. Entonces, vaya, véanla y pues ya es el cierre de esta... No es el cierre. Estoy seguro que no es el cierre porque es una franquicia muy rentable. No, no, no. De esta trilogía ya es el cierre y la franquicia creo que... La franquicia va a ser, estoy seguro que va a ser. Van a hacer una serie. De hecho, conviene mucho que sea una serie ahora. Yo también creo que ya... También yo creo que Bryce y Bryce ya están hasta el que que dicen ya va a estar con dinosaurios. También con superhéroes, ya, ya, ya. Yo creo que quieren algo más. Pues ahí está el rumor de que Bryce puede ser su store. Ah, no manches, sí vi eso. Estaban diciendo... De hecho, cuando vino a México, no sé si vieron, no sé quién fue. Saludos, Andrés Navi. Ajá, que le dijo, fírmalo de una vez. Así como de abajo. ¿Qué? Pantalones, amigo. Sí, la gente está muy cabrón. Pero lo conseguí. Lo logró. Sí. Lo logró, señor. A ver, ¿qué nos depara con estos actores, con estas actrices? Entonces, de entrada, pues ya, cerramos un ciclo con Jurassic World. Una película muy bonita. Qué bien, qué bien. Qué alto. Está bien. Chiste, Logan. Ay, no, no, no. Pero sí, véanla. Que nos den sus comentarios. Que nos digan si les gustó, no les gustó. Y, este, no sé, hay avisos matutinos. Algo que habría que decir. Este, pues, tal vez para este momento ya salió. Sí, sí, ya salió. Si son de la ciudad de Puebla y les encanta Star Wars, este próximo sábado 4 de junio estaremos regresando en Café Misión, nuestro segundo evento con temática, obviamente, de Star Wars. Y vamos a hacer muchas, muchas actividades. Tendremos rifa, un torneo de sables. Y un invitadaso. Un invitadaso. Efectivamente. Nos tenés de manteles largos. El maestro José Luis Orozco, a quien seguramente muchos de ustedes recordarán por ser la voz de Lord Voldemort, de Buzz Lightyear, de Bills, el dios de la destrucción. Boba Fett. Y por qué es temática de Star Wars, Boba Fett. Y algunos personajes de Bad Batch, que no me acuerdo de su nombre, perdón, maestro. Pero, chequenla ahí, la wiki de doblaje, tiene una cantidad enorme de personajes. Es la voz de Tim Allen en muchas películas, de Michael Scott en The Office, de Stimpy, de Reigny Stimpy, es Hugo Pickles en Los Rugras, entonces... Ah, sí, cierto. Chequenlo, de verdad es una persona muy talentosa, que tenemos el honor de tener como invitado, y estamos muy emocionados. Si tienen chance y son de la ciudad de Puebla, o de la ciudad de México, de Veracruz. Vénganse, Tlaxcala. Exacto, Tlaxcala, vénganse. Vamos a estar haciendo, sí, muchas cositas. Café Misón tiene comida muy rica, y la vamos a pasar muy bien. Efectivamente. Yo nomás le haría promoción a... Si quieres conocer nuestros eventos, ya está en el video, en nuestra aventura, nuestro blog de la aventura del mes anterior, donde fue el evento de Harry Potter. Y estate atento al nuevo video del próximo mes, donde vas a ver lo que hicimos justamente en la premiere de Jurassic World, el evento de Star Wars, y más cosas que nos han salido en el mes. Si quieren verlo rápido, chingan ese, güey. Él se ha querido los blogs. Los demás ahí chingan. Pues ahí está, amigos y amigas, muchas gracias por vernos o sintonizarnos en Spotify. Nuestras redes estarán apareciendo aquí abajo, y las del canal más adelante. Pues sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Líganos en TikTok. Te amo Bryce, Dennis Howard. Te amo T-Rex. Yo más. Muy bien, güey. Yo más.